O es lo que ha dicho, o sea, es que yo no entiendo a este tío, o sea, mismo la misma frase dice mantengo de pe a pa lo que he dicho y luego dice, pero eso es un bulo, que yo no lo he dicho, pero es igual, o sea, no da pa' más. Este área, que era una dirección general y ya sobraba, porque en realidad está todo transferido y lo que no es la gran inspección y ya veo que no la utiliza porque si deja que exportemos carne mala, se supone que nosotros también la estamos comiendo, porque claro, toda la carne que se produce en España no se exporta, entonces está permitiendo que se exporte carne en malas condiciones y que nosotros la comamos también los españoles. Y él en su boda también. O sea, es de una, porque ya aquí ha entrado en otra dinámica, o sea, ya no es no comáis carne, que es muy malo, porque lo digo yo, tenéis que comer menos carne, es que no, aquí ya ha sido un ataque directo y un poner a la economía española y al sector agrícola español, ganadero español, en un auténtico problema, o sea, ha ido mucho más allá, y es igual, no ha pasado nada, ni creo que vaya a pasar, pero es que este señor ya se metió con el turismo, que era eso, era una cosa que no aportaba nada, valor añadido y tal, luego el sector juguetero que lo puso en un brete con eso de la chorrada esa de la huelga que nos costó un pastón, luego se metió con los publicistas, que, bueno, con todas las empresas, que dijo, no tenéis que hacer publicidad de todos los productos que yo digo que hacen daño a los niños y tampoco lo hagáis. Entonces, es que se ha dedicado a abrir frentes, abrir frentes, abrir frentes, haciendo daño a todos los sectores de los que he hablado, les ha hecho daño y al final ha acabado haciendo daño a la economía española y a la imagen de España y del sector exportador, que es uno de los que nos salvó en la otra crisis y en esta también.